Música Muy buenas tetes y indas señoritas, solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo otro de esos vídeos que os encantan, avisándoos de juegos gratis, y esta vez se trata del Rise Zone of Rome. Pues si, no es ninguna broma, lo podéis conseguir gratis permanentemente. Para ello tenéis que dar el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Este os redigirá a la página de Game Sessions, que es una página que la verdad me ha sorprendido y se basa en la premisa de que uno pueda probar el juego unas 3 horas gratis y si le gusta lo puede comprar para Steam y se le guarda el progreso. Pero en este caso con el Rise, si jugáis 5 minutos se os activará permanentemente en vuestra biblioteca de Game Sessions, así que obviamente os tendréis que crear una cuenta. Si además lo queréis en Steam, ya os digo que no es necesario ya que lo tendréis permanentemente a través de Game Sessions, pero si lo queréis en Steam lo podéis comprar por unos 5€ después de esos 5 minutos de probarlo. Pues bien, ¿qué tenéis que hacer para conseguirlo? Básicamente darle a Download Free Game y entonces se os descarga un instalador a través del cual ya descargaréis e instalaréis el juego en vuestro PC. Los requisitos del juego os los dejaré en la descripción del vídeo y eso sí, comentaros que no es necesario que estéis en partida. Lo digo por aquellos que no tengáis un PC suficientemente potente ahora mismo para correr el juego, con que estéis esos 5 minutos en el menú principal ya se os activará también con este aviso. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que disfrutéis del juego y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.